La analogía de la línea de Platón sirvió al filósofo para responder a la postura de que el conocimiento de las ideas no podía ser más real que el de las cosas concretas. Divide una línea en dos mitades. La primera se corresponde con el conocimiento del mundo sensible, la mera opinión o doxa, mientras que la segunda es el conocimiento del mundo inteligible, la verdadera ciencia o episteme. A continuación divide cada línea en dos segmentos. El primero es la conjetura o imaginación, eicasia, y comprende cosas como la sombra y los reflejos en superficies como el metal o el agua. Al segundo segmento lo llama creencia, pistis, y se refiere a la percepción sensible de los seres naturales y artificiales, cuyo estudio comenzaría en el individuo a partir de los 20 años con la física. A partir de los 30 años comenzaría el primer segmento de la episteme, el pensamiento discursivo o dianoia, que comprende el conocimiento matemático, un razonamiento deductivo descendente que parte de supuestos hasta extraer conclusiones ayudándose de imágenes visibles. Finalmente, a partir de los 50 años, mediante el estudio de la dialéctica, comenzaría la formación del rey filósofo en el último segmento, la inteligencia o noesis, que no utiliza ningún tipo de imágenes y supone un razonamiento ascendente, no descendente, que busca el fundamento de los supuestos hasta alcanzar un principio no hipotético. El principio último al que se llega con la filosofía en este estadio es la idea de bien. Una vez alcanzado, el rey filósofo recorre el camino inverso, extrae sus conclusiones y se guía por la razón y el bien. ¡Suscríbete al canal!